Bueno, hola. Vamos a dar comienzo a la segunda parte de la mañana. Gracias. Gracias. Bueno, decía, vamos a retomar según nuestro programa y para mantener los horarios. Gracias. Tenemos ahora la conferencia de Paloma Alarcó. Paloma Alarcó es jefe de conservación, de pintura moderna en el museo. Y, bueno, yo he dicho, voy a hacer una presentación breve de Paloma porque su currículum durante todo el tiempo que lleva en el museo y su experiencia previa es realmente extenso en cuanto a investigación y coordinación de exposiciones. Está con nosotros también para hacer una introducción también a la exposición Mitos del Pop, que podrán visitar ustedes el viernes por la tarde. Paloma es la comisaria de esta exposición y nos parecía que era fundamental que estuviera dentro de este curso de figuración y vanguardia. agradecerla sobre todo porque dentro de su agenda nos ha hecho el hueco para poder estar con nosotros porque mañana, primerísima hora, tiene que viajar. Entonces, bueno, con más razón agradecer que haya aceptado la invitación y que podamos contar con su presencia. Muchas gracias, Paloma. Bueno, gracias, Ana Moreno, por la presentación. A Dolores Antigüedad, la directora del curso, por haberme invitado. Y a la UNED y a Educatizen por haber organizado este curso tan adecuado, además, para, bueno, para, a lo mejor, tener un contexto más amplio para esta exposición que presentamos, Mitos del Pop. Yo, hoy, Víctor Nieto, en su intervención anterior, hablaba de que el surrealismo había sido un nuevo modo de vida y yo considero que el pop, además de ser un nuevo modo de vida, es un nuevo modo de mirar. Y eso es un poco lo que yo les quiero contar hoy, hablando algunas cosas que se van a encontrar en la exposición, otras que son más genéricas del movimiento pop, pero sobre todo, haciendo hincapié en esta transformación de la mirada que se produce a partir del pop y que todavía la mantenemos. Pues, yo mantengo la teoría de que todos nosotros somos pop, el mundo contemporáneo sigue nutriéndose del pop y, bueno, yo creo que el comprender los mecanismos que introdujo este movimiento es bastante importante para, incluso para nuestras vidas. En agosto de 1956, curiosamente, tres días después de que falleciera Jackson Pollock en el accidente de automóvil, se inauguraba en la Whitechapel de Londres una exposición que fue absolutamente mítica y que, además, se podía considerar como la puesta en escena por primera vez de los principios del pop británico. La exposición es This is Tomorrow y fue una especie como de amalgama de distintos stands, displays, de instalaciones hechas por equipos de artistas, que estaban tanto arquitectos como artistas plásticos como diseñadores. Uno de estos displays se puede ver ahora en la exposición de Hamilton, del Reino Sofía. Y, bueno, lo más importante es que muchos de los participantes de esa exposición formaban parte de lo que se llamó el Independent Group, que intentó desde mediados o principios de los 50, intentar ver las conexiones que podía tener el arte con la vida urbana moderna. El mundo urbano se había transformado de una manera increíble y ellos quisieron dar paso a esta nueva realidad. Como digo, el Independent Group, que se lo crearon unos, pues el crítico Lawrence Alloway o los arquitectos Allison y Peter Smithson o los artistas Richard Hamilton, John Mahal o Eduardo Paolozzi, algunos de ellos están en nuestra exposición, lo que ellos quisieron fue reflexionar sobre todos esos artefactos, las imágenes de la publicidad, las imágenes de la cultura popular y fomentaron un tipo de obras que se alejaran principalmente de los lenguajes de la vanguardia, de los lenguajes especialmente de los informalismos y del expresionismo abstracto americano. En definitiva, estos pioneros, como ustedes saben, el pop luego adquirió tal dimensión en Estados Unidos que a veces se olvida que el origen del pop fue británico, lo que digo, estos padres del pop, podríamos llamar, se propusieron y hoy en día sabemos que lo lograron, derribar todos esos anhelos subjetivos interiores perfectamente alejados de la realidad, de los informalismos y del expresionismo abstracto y volver el mundo, el volver del arte al mundo real. Como ha explicado en la anterior conferencia el profesor Nieto, la modernidad había ido poco a poco olvidándose de traducir el mundo, se había convertido en un mundo muy endogámico, muy de élite, muy ajeno a la realidad. El profesor Nieto decía que la pintura había desplazado a la representación y ellos quieren recuperar esa representación. Plantearon recuperar esa dimensión icónica que ellos consideraban que tenía que tener el arte a través de un intercambio nuevo que había tenido precedentes, pero ellos lo hacen de una manera completamente distinta, entre el arte y todo tipo de objetos que les podía ofrecer tanto la cultura popular como las imágenes de los medios, las imágenes del cine y la televisión. Con esto, lo que pasó es que se empezó a abrir un nuevo debate sobre las relaciones entre lo estético, lo antiestético o lo más importante, la separación entre la alta y la baja cultura. Algo de esto ya lo habían hecho tanto el cubismo como el dadá, pero con el pop esta revolución se hace definitiva. El póster de la exposición This is Tomorrow se había hecho con un pequeño collage que había hecho Richard Hamilton en 1956, que es quizá una de esas imágenes que todo el mundo conoce, que ha sido reproducida por todas partes, hecha con recortes de revistas americanas y algunos anuncios salidos en prensa. Hamilton recupera el collage que ya conocemos a través de las experiencias cubistas y dadaístas. No es casualidad que el dadaísta Sviters vivía por entonces en Inglaterra, refugiado a partir de la llegada de los nazis y tuvo una influencia bastante grande en estos primeros pop ingleses. ¿Qué vemos aquí? Pues vemos un interior doméstico y cargado con todas esas imágenes que vamos a ver reproducidas hasta la saciedad en las obras del arte pop. Es como una especie de pequeña enciclopedia de lo que va a ser el pop. Vemos el techo, una de las primeras fotografías, algo que obsesionó a estos artistas de la tierra desde el espacio. Vemos a una joven pin-up erótica de la época, típica de las revistas, a un culturista que además lleva un chupa-chups con la palabra pop, que viene del lollipop. Pero además esta pareja está rodeada de todo tipo de objetos que van a convertirse inmediatamente en la iconografía del pop. Vemos, por supuesto, la televisión, vemos un cómic convertido en arte, colgado al lado de un retrato tradicional. Vemos el poder de las marcas, ahí tenemos una insignia de un Ford, vemos el periódico, vemos la música, vemos la televisión. Vemos los anuncios, esa especie de ironía a un anuncio con ese aspirador que usa la mujer de la izquierda con una manguera exageradamente alargada. Y al fondo, por la ventana, vemos un cine con un anuncio de una de las películas que se presentaban entonces. Es como una especie de catálogo, digo, de fetichismos sexuales, mercantiles, tecnológicos, que van a formar parte, a partir de entonces, de la iconografía pop. Por otro lado, vemos que frente a la uniformidad, podíamos decir que había aportado el modernismo, el modernismo, cada movimiento era relativamente claro sobre sus objetivos. Y todos los representantes o practicantes de ese movimiento tenían una cierta homogeneidad visual, sus lenguajes eran parecidos. En el pop parece que todo vale, hay una mezcolanza, una ambigüedad, una incongruencia. Es el momento en el que se pierde la homogeneidad visual del propio movimiento. Todo cabe dentro del pop. Pero, y como aludía el título de la charla de hoy, también es una imagen que, bueno, es fácilmente comprensible, incluso banal. Nos puede parecer que es algo que quiere aportar una imagen visualmente muy comprensible, después de todas esas complejidades surrealistas o abstractas. Pero siempre detrás de las imágenes del pop hay un contenido alegórico. Aquí, cada vez más, estamos viendo una especie de vinculación de una especie de nuevo paraíso en donde un Adán y Eva se muestran supuestamente felices. Como casi todos los componentes del Independent Group, Hamilton se nutría de todas esas imágenes que se habían multiplicado por todas partes sobre el mito del American Way of Life. Esa imagen de esa nueva opulencia, de la nueva clase burguesa pudiente que había aparecido en Estados Unidos a partir de la Segunda Guerra Mundial, fruto de las nuevas técnicas de producción que había abarotado los costes y que, en el fondo, se convirtió en una clase media amplísima en donde tenía la vida mucho más fácil, con todo tipo de electrodomésticos, con la aparición del hogar moderno. Pero al mismo tiempo, como todos saben, era un mundo muy inestable, en plena Guerra Fría, con muchísimos problemas raciales, sociales, había guerras y había una mezcla de nueva opulencia frente a una especie de frustración y era una época tremendamente contradictoria. Por otro lado, Inglaterra todavía no había llegado a esto. Estaba todavía bajo los efectos de la posguerra, había una depresión económica fuerte y para un artista inglés, a mediados de los años 50, esas imágenes que ellos venían sobre los hogares americanos era un mundo completamente ilusorio, un mundo utópico, que solo se podía tener acceso a través de las imágenes. Y ahí está la ironía de Hamilton, nos está ofreciendo este nuevo paraíso, este nuevo bienestar que se avecina, que les están contando que se avecina, pero con un cierto disgusto existencial. Unos años después, al otro lado del Atlántico, ya en Estados Unidos, se produce la consagración ya definitiva del pop en otra exposición, que es la exposición Six Painters and the Object, que organiza precisamente Laurence Holloway. Laurence Holloway, que había sido el crítico un poco impulsor del Independent Group británico, fue contratado por el Guggenheim de Nueva York y ahí organiza esta exposición donde muestra a los artistas que en esos momentos estaban tomando las riendas de la anterior generación abstracta. Me refiero a Jasper Jones, a Lichtenstein, a Robert Rosenberg, a Rosenquist y a Warhol. Holloway decía que la nota común de todos ellos era el uso de objetos sacados de los medios de comunicación y del contexto material de la ciudad. Entre esos objetos mencionaba banderas, fotografías de revistas, periódicos, objetos fabricados en serie, tiras de cómic, anuncios. Ese contexto material de la ciudad del que habla Holloway es un nuevo mundo de apariencias, que a primera vista, como decía, con respecto del collage de Hamilton, a primera vista nos puede resultar banal, pero vamos a ver que también, igual que el collage de Hamilton, todos estos nuevos objetos, estas nuevas representaciones del mundo del pop están cargadas de simbologías y significados ocultos. Lo que proponían estos nuevos defensores del pop fue, tanto los británicos como los americanos, fue una nueva reinterpretación de la imagen, pero con una actitud un poco distinta. John Russell, el crítico británico John Russell, hablaba que el pop inglés había sido un movimiento de resistencia y que sus componentes, que eran una especie de comando desclasado, que lo que querían era atacar ese establishment político y cultural que quería imponer una nueva sociedad en Inglaterra, ese tono irónico del que hablábamos en Hamilton. En cambio, el pop americano, para Russell, no había sido una ruptura, sino una traición. Una traición, como no, al triunfante expresionismo abstracto americano. Pero lo más esencial es que, a partir del pop, nada va a ser igual. De la misma manera que, como hemos visto en este repaso magnífico por todo el siglo XX, en los primeros años del siglo XX se trastocaron los cánones tradicionales que pervivían desde el Renacimiento a través de los distintos lenguajes de la modernidad, en esta segunda fase se produce una nueva transformación y esa transformación es esa relaboración de la imagen, esa nueva mirada sobre la imagen. Los artistas pop comenzaron a experimentar, como saben, con imágenes ya existentes, empezaron a traer los objetos del mundo cotidiano hacia el arte. A partir de mediados de los años 50, Jasper Jones, uno de los participantes en esta exposición del Guggenheim, había comenzado a apropiarse de diversos objetos que todo el mundo reconocía, por ejemplo, las banderas de Estados Unidos o las dianas de tiro. Pero para él, una vez que la diana de tiro se convertía en objeto estético, cambiaba lo que pasaba un poco con la rueda de Duchamp, pero que en el caso de Jones hay una elaboración, abandonaban el anterior uso y se convertían en un nuevo emblema, en un emblema pop. El mecanismo que utiliza Jones, que es muy distinto del que veremos luego en Warhol, toma como referencia este objeto cotidiano, pero lo convierte en un objeto táctil, en un objeto artístico plástico, elaborado manualmente, pero lo quiere conceptualizar cargándole de significados como, por ejemplo, no es totalmente una pintura abstracta, pero tampoco es una pintura de un objeto real. Esta paradoja entre abstracción y figuración se ve todavía mucho más evidente en esta diana que tenemos en la exposición de Mitos del Pop, en donde al utilizar un único color, el motivo central de la diana, que es el ser un objetivo de tiro, se pierde. Y entonces los círculos apenas se perciben, ya tenemos que hacer un esfuerzo para poderlo pensar en clave de diana de tiro. El caso de Warhol es algo diferente. Si vemos, por ejemplo, una lata de sopa Campbell, que fue la gran revolución cuando se presentaron en el año 62, esta pintura también la tenemos en la exposición, vemos que hay una cierta pervivencia de los valores estéticos tradicionales, una composición armoniosa, un espacio ordenado, las superficies nítidas, pero la novedad fundamental es que hay una usurpación de un objeto desde el supermercado al mundo del arte. En el caso de Jones había una elaboración plástica todavía muy enlazada con el anterior expresionismo abstracto. En el caso de Warhol sabemos que utiliza una técnica completamente mecánica a través de la serigrafía. En la Brillo Box todavía Warhol pone más a prueba nuestra mirada y nos hace hacer un esfuerzo todavía mayor entre la realidad y la imagen pintada. Warhol, con este intercambio entre objetos de la cultura visual y de la cultura de las mercancías y de la cultura popular, acaba definitivamente con la separación entre la alta y la baja cultura que trajeron este nuevo debate entre lo que era arte o no era arte, incluso si el arte había muerto o no. Por lo tanto, el pop introduce un cambio total de paradigma, un nuevo modo de mirar, lo que les decía al principio. Lo que propone es ver a todos estos objetos con un ojo artístico, ensalzarlos como objetos artísticos, pero con un tono tremendamente irreverente y crítico. Víctor Nieto decía rebelde, completamente de acuerdo. El pensador francés Roland Barthes decía en un artículo muy interesante sobre el pop, that all thing art, decía lo que quiere el pop art es desimbolizar el objeto y añadía que esto no quería decir que le privara de significado, sino que a partir de entonces los objetos significan que no significan nada. Es una nueva aportación ideológica que convierte el objeto en un nuevo símbolo, en una metáfora, en un juego, en definitiva, entre realidad y apariencia. Warholf, que como saben se formó en el mundo publicitario, entendió muy bien el mensaje encriptado de las imágenes y le fascinaban no solamente los objetos y las mercancías de los supermercados, sino también las imágenes de los periódicos, por ejemplo, de las revistas. Los miembros del Independent Group coleccionaban anuncios. Warhol coleccionaba imágenes de los medios, de los folletos de promociones de los supermercados. Distintas eran su fuente de inspiración y su arranque para sus obras. Por ejemplo, en este famoso 129 mueren en un jet, se vale de un recorte de periódico del New York Mirror del 4 de junio de 1962 que proyectó encima del lienzo. Él, como ven, elimina el pie de foto y así intenta hacernos ver que se trata de una foto que se ha convertido en una obra pintada. Después de esta primera incursión en la transposición de fotografías de los periódicos y de los medios en sus obras, Warhol empezó una serie que le llevó bastante tiempo y que además es muy importante para comprender los verdaderos motivos artísticos de Warhol. No solamente pintó objetos cotidianos, sino también estaba muy al día de lo que ocurría a su alrededor. Estas series se llaman Death and Disaster, muerte y desastre o catástrofe. Se dedicó a coleccionar sillas eléctricas, accidentes de coche, bombas atómicas y con todas estas fotos empezó a elaborar una serie de obras en las que las manipulaba de distintas maneras, las utilizaba repetidamente una tras otra con vicientes versiones. Como saben, además, Warhol introduce algo totalmente nuevo que es la ausencia de la mano del artista. Él tiene la idea, elige la foto y luego tiene una troupe de ayudantes de la factory que son los que realmente fabrican las obras. En este mismo contexto podemos hablar de las series dedicadas a Jackie Kennedy. Aquí la figura de Jackie se convierte, a través de una pequeña foto salida en los medios el día del funeral del asesinato de Kennedy, se convierte en una especie de imagen congelada, despersonalizada, a través de esta manipulación que hace Warhol de la fotografía. El asesinato de Kennedy el 22 de noviembre del 66 fue uno de esos momentos traumáticos. Esa nueva esperanza que traía este joven presidente a la nación se viene abajo y fue una especie de bombardeo de imágenes constantes en todos los medios que durante semanas se poblaron en el mundo entero. Para Warhol su manera de hacerle un homenaje había sido a través de Jackie. Para Rosenberg, en cambio, lo introduce en una serie dedicada al presidente que se llama Retroactivo, en donde le pinta en uno de sus famosos discursos que se habían metido a través de la televisión en todos los hogares americanos y lo introduce en un collage de serigrafías, de fotografías serigrafiadas, en donde vemos distintos elementos desde una alusión a Rubens, un aguño a un tema tradicional, pero también la exploración espacial que también le había interesado a Hamilton. Si para Warhol esa superficialidad que parecía que había introducido en el rostro de Jackie, Rosenberg es un artista mucho más intelectual o va más allá, tiene una referencia mucho más clara, más ideológica. Él había empezado esta serie antes de que muriera Kennedy como crítica a esa especie de exaltación de América que era muy evidente en aquellos años en el país y luego, en cambio, lo transforma en un homenaje al presidente. Bueno, Jackie ya hemos visto que era una especie de imagen ampliada de una pequeña foto de un periódico. En el caso de Richter, el alemán Gerard Richter, que también está en la exposición, no esta obra, pero otras, también nos deja una imagen de la mujer del presidente, en esta mujer con paraguas, pero si en el caso de Warhol, aunque la imagen al ampliarlas había vuelto borrosa, todo el mundo la identifica, porque, primero, porque la serie se llama Jackie, segundo, porque todo el mundo ha visto la fotografía en los medios, en el caso de Richter hay que hacer un esfuerzo más, porque la obra se llama Mujer con paraguas, no hace ninguna referencia a Jackie y, además, no es una fotografía serigrafiada ampliada, es una pintura de una fotografía ampliada. En el pop americano, la técnica de la serigrafía se había contagiado a Europa y ese contagio tuvo distintas maneras de producirse. Por ejemplo, en la exposición vemos muy claro, por ejemplo, cómo un español como Darío Villalba empieza a utilizar imágenes sacadas de las fotografías de los medios de manera inmediata, pero Polke, también otro alemán muy unido a Richter, también se vale de la fotografía fotomecánica ampliada y manipulada. Richter hace una elaboración completamente diferente, porque nos parece decir, yo estoy pintando una fotografía ampliada, pero además, lo que la fotografía no se ve, lo va a saber, porque yo lo voy a sacar a la luz en la pintura. Hay un juego, además, no solamente entre apariencia y realidad, sino entre fotografía y pintura. Tanto Warhol como Richter, por métodos diferentes, como hemos dicho, hacen este juego entre realidad y veracidad, entre la fotografía que se convierte en arte, y las dos nos ponen enfrente al concepto que a mí me interesa tratar un poco más esta mañana, que es el concepto de visualidad. Este concepto apareció en la estereografía artística hacia mediados de los 80, sobre todo a raíz de la publicación del libro de Al Foster, Vision and Visuality, y en este libro se planteaba cómo la visión también tiene su historia. La visión no solamente es física, biológica, sino que es ideológica. Y también Norman Bryson, otro que ha estudiado mucho los mecanismos de la visión, habla de una especie de pantalla existente entre el objeto y el sujeto, y esa pantalla es la que elabora los discursos que elabora una determinada cultura. Esa pantalla, como es lógico, se va transformando según el periodo histórico y según la ideología que se produzca. Mientras que en la pintura de los viejos maestros pretendían hacer una ilusión pictórica en una superficie plana, pero una ilusión de una realidad tridimensional, ya con todas las vanguardias esto se fue anulando, y con las obras de Warhol y Richter dan un paso más. Nos quieren mostrar esa realidad, pero anulándola, borrándola, para hacer una especie de fingida indiferencia. Richter confiesa en ocasiones que siempre intentó llamar la atención sobre la banalidad de las apariencias que vendían tanto los medios como la publicidad y hacer una valoración de esa supuesta banalidad que se había introducido con el pop. Por ejemplo, en esta obra que tenemos en la exposición, Teres Adesca, está inspirada en un pequeñísimo recorte de periódicos. Saben que Richter colecciona fotografías, las sigue coleccionando en una gran obra sin fin que se llama Atlas. Y aquí vemos a Teres con su marido y su hijo disfrutando de unas vacaciones. El tema de las vacaciones a Richter le interesó especialmente. Y al agrandar esa imagen, en esta imagen pictórica, la imagen original en blanco y negro, que ya de por sí saliendo de un periódico es relativamente borrosa, todavía se vuelve más borrosa y quiere que sepamos, quiere que nos demos cuenta de lo que él nos está representando es una fotografía ampliada. Esa falta de literalidad le permite, y esto quizás es lo más importante de la aportación de Richter, es cuestionar las apariencias, que nos demos cuenta de que siempre hay que cuestionarse las apariencias. Como había hecho Warhol, hemos visto que había eliminado el pie de foto de la fotografía que había sacado del periódico del accidente de avión. Richter, en cambio, no. Richter pinta el pie de foto para dejar claro que él se ha inspirado en una imagen sacada de un periódico y transformada en una especie de cita de una imagen de los medios. Además de recuperar y de apropiarse, porque la palabra correcta con el pop y sobre todo con Warhol es la palabra apropiación, además de apropiarse de los objetos y los productos del supermercado o de las imágenes de los periódicos, a Warhol le fascinaron las estrellas de Hollywood y entre todas la que más le fascinó fue Marilyn Monroe. También, como pasó con Kennedy, el suicidio de Marilyn en noviembre del 62 fue una especie de drama colectivo, todos los medios de medio mundo sacaron esta noticia y Warhol decide hacerle un homenaje y a partir de ahora empieza a hacer cientos, diría yo, de obras inspiradas en la figura mítica de Marilyn. Para hacer estas obras, Warhol coge una fotografía que había hecho Frank Polovni en el año 53 para promocionar la película Niegara con esos gestos característicos, con esos ojos de miope, los labios semiabiertos, muy rojos, ese peinado típico de Marilyn rubia y la recorta a su gusto y a partir de entonces todas las obras que hace Warhol las hace con esa selección que él hace de esa fotografía. Fue su acto creador, fue decidir qué es lo que quiere enseñar de Marilyn. En las 25 Marilyn que tenemos aquí vemos que la multiplica un poco para hablar de la multiplicación de los medios, para hablar de la repetición también unida a la manera de mitificar que tiene, para mitificar a alguien no hay nada como repetirlo machaconamente, pero es una repetición unida a la variación, cada una de las Marilyn es diferente, tiene un tratamiento diferente con distintas máculas que salen en el proceso de fotomecánica, pero además a Warhol no le interesa retratarnos a Norma Jean Mortenson que nos la podía haber enseñado en su vida cotidiana, en su casa, él lo que nos está haciendo es representar a la figura mítica que había convertido Hollywood en una estrella. Pero no solo fue Warhol quien mitificó a Marilyn, vemos ejemplos en la pintura inglesa, Pauline Botti, una de las pocas artistas que tenemos en la exposición, es interesante ver cómo también se mitificó a Marilyn a través del ojo de una mujer, o por ejemplo Peter Phillips que nos ofrece de ella una imagen mucho más erotizada, unida a esas imágenes de strippers que nos coloca en la parte baja. No cabe duda que el mundo se había erotizado, era la revolución sexual de mediados de siglo, había transformado el mundo y había una especie como de generalizado erotismo que se vinculaba a todas las áreas de la nueva cultura urbana, no solamente a la publicidad, sino también en el cine, la literatura. Hubo una ruptura con todo el pasado puritano anterior a la guerra. Esta nueva mentalidad que, por ejemplo, Rosenquist critica, el uso que hace de ella determinados anuncios no solamente de tabaco, sino también de los coches. El propio diseño de los coches era un diseño erotizado. Intentaba... Los coches se transforman en nuevos objetos de lujo en donde se utilizan colores, chillones, formas muy voluptuosas como intentando reconstruir el cuerpo de la mujer. Y Liechtenstein también fue otro artista que... Liechtenstein fue también otro artista que se valió de las imágenes, de los anuncios, de los cómics trips, de los folletines amorosos, de todas esas imágenes que se habían multiplicado en la cultura popular urbana. Y también, como todos los artistas pop, hace una reflexión entre esa conexión, entre la imagen de la cultura popular y la imagen de la artística. Como saben, recupera la técnica Vendai de los cómics, pero haciendo un juego que a mí me resulta bastante comparable a lo que hace Richter con las fotografías. Liechtenstein quiere dar la impresión de ser un pintor mecánico que tiene una simple reproducción de una viñeta agrandada en un lienzo. Pero toda la producción de Liechtenstein es tremendamente manual, un poco lo que había hecho también Jones. Y lo que sí consigue con esa técnica típica de los cómics es dar la impresión de una especie de objetividad fría, desapasionada que rompe con esa expresividad y esa subjetividad que tenía la pintura abstracta anterior. Pero, y de esa forma, con ese lenguaje, le resulta mucho más fácil transformar esa imagen banal en una obra de arte. Siempre, como vemos aquí en esta mujer con la niña con el balón, esa imagen mítica del MoMA que la usó como casi su logo, está sacada de un anuncio de un resort para lunas de miel, el Pocomo Montens, y convierte esa imagen un poco como idílica de lo bien que se van a pasar la pareja en estos resorts en una especie de icono estereotipado con un gran atractivo sexual, pero que se ha convertido en una imagen de plástico, igual que la pelota que llevan las manos. Tiene, Liechtenstein tiene una capacidad transfiguradora increíble. Es, él quiere transfigurar la realidad a través de la representación y por eso es uno de los artistas que más reelaboró o reinterpretó las imágenes artísticas del pasado. En la anterior conferencia, Víctor Nieto presentó una pincelada pintada a lo Liechtenstein cuestionando un poco esa manera de representar la abstracción, pero reelaboró obras de Picasso, las reelaboró obras de Leger, las reelaboró obras de Monet y además de la publicidad, a Liechtenstein le interesó mucho el mundo de los folletines amorosos. En la exposición tenemos tanto Forget it, Forget it, Forget me, como esta otra Vicky, que son cuadros sacados de distintos folletines amorosos en donde las mujeres que están protagonizando la escena adoptan actitudes melodramáticas, ¿no? Esa esa nueva sociedad lo vemos, por ejemplo, muy claro, en series como Mad Men, es una sociedad que todo lo tiene, pero que es tremendamente infeliz. Las mujeres van a los psiquiatras, lo tienen todo, pero la pareja nunca funciona y en los textos que introduce en las imágenes pintadas, siempre nos dan pie a pensar que se trata de imágenes en plena crisis sentimental. Podíamos considerarlas parte también de esa cultura tan machista que se está difundiendo a través de los anuncios, como también las telenovelas, en donde las jóvenes y bellas mujeres tienen que ponerse al servicio de sus maridos y su única salvación es entregarse en manos del galán. Por ejemplo, en Forget It y también pasaría en Vicky y en cualquiera de las muchas mujeres que pinta Liechtenstein, esa ausencia de textura que hablábamos, esa bidimensionalidad, nos hacen hacer un esfuerzo por mirar la superficie. Liechtenstein es un pintor de superficie y esos gestos exagerados que se veían en las viñetas de los cómics o de los folletines amorosos se convierten al convertirlos en obras de arte en sus lienzos en una clara crítica, una clara ironía sobre determinados clichés sociales, esos clichés que se habían impuesto tanto en la publicidad como en la televisión. El mundo de Liechtenstein es un mundo de antihéroes que puede parecer superfluo, banal en las apariencias, pero que también es un mundo que se está cuestionando determinadas ideologías, comportamientos que quieren criticar. Ese mismo melodrama que capta Liechtenstein para su obra está trasladándose al cine, es la gran época de los grandes melodramas hollywoodienses, en donde siempre lo mismo, una joven bella se entrega en manos del amante. Pero eso se ve también muy claramente la influencia de esos melodramas cinematográficos, lo vemos en el encuadre, en los encuadres cortados, en los textos que sacan a la luz, las mismas conversaciones que se pueden escuchar en los folletines o en las películas B de Hollywood. Nuestra mujer en el baño también es una imagen erótica, se puede relacionar con un cómic, con un folletín, con una de esas múltiples imágenes de las mujeres de esa época, pero también Liechtenstein que como digo es un artista muy inspirado en la historia de la pintura, se puede también interpretar como una versión pop de los muchos baños de Venus, de la toalette de Venus, que unen esta figura a los típicos, se me ha olvidado poner el pie, es un maravilloso Rubens de la Venus al espejo. Siempre en esta figura clásica se asocian ideas como el amor, la belleza, la feminidad y Liechtenstein podría estarlos aplicando a su versión pop del baño de Venus. También podría estar traduciendo plásticamente una secuencia de una imagen publicitaria típica de una espuma de jabón. Pero yo aquí me voy a atrever a hacerles un ejercicio que yo creo que va a ser muy interesante para hablar de este esfuerzo que exige el pop ante nuestra mirada. ¿Qué pasa si nuestra Venus maravillosa de Liechtenstein, en vez de vincularla a un Rubens o a una imagen publicitaria, la vinculamos a la famosa escena de la ducha de psicosis de Hitchcock? Nuestra visión de esta pintura se transforma completamente. De inmediato casi nos parece que nuestra joven tiene hasta una expresión de terror, especialmente si le miramos a los ojos. Hay una ansiedad, hay una insatisfacción, hay un nerviosismo, hay hasta pánico. Hitchcock también explotó el melodrama en sus películas. La gente normalmente olvida que toda la historia anterior a la ducha, ¿qué es lo que pasa en psicosis? En psicosis Marion Crane, que es Janet Leigh, tiene una escena melodramática con su novio, es un amante clandestino, Sam Loomis, que está interpretado por John Gavann y después de romper con él por su falta de compromiso, decide irse a la oficina, robar un dinero y escapar. Su expresión en las primeras escenas de la película tiene mucho que ver con las expresiones de las imágenes de las pinturas de Liechtenstein. Y luego llega la escena en que después de una tormenta de lluvia tremenda se refugia en ese motel hopperiano en donde se encuentra con un inocente Norman Bates que vive ahí apartado con su madre. La escena de la ducha que es la que todos tenemos en mente es la que desencadena toda la tensión que tiene la película a partir de entonces. Es una escena tremendamente efectista que tuvo mucho que ver un diseñador que también conoció Liechtenstein y que para él fue importante que es Sol Bass. Sol Bass revolucionó no solamente el mundo de la comunicación sino toda la industria fílmica. Él hizo muchísimas portadas de películas storyboards y fue el que trabajó con Hitchcock para no solamente la imagen publicitaria de la tal sino todo el storyboard y especialmente dibujó las escenas de la ducha. Él tenía una capacidad sorprendente para producir un efecto visual muy fuerte para comunicar una imagen. Como en las películas de Hitchcock en el pop nada es lo que parece. Cualquier imagen por muy banal en apariencia esconde múltiples significados y como dije al principio pone a prueba nuestra mirada. Liechtenstein que para él esta cuestión era tremendamente importante y que además yo creo que es bueno esto es una imagen del final de la exposición pero quería enseñarles este maravilloso I can see the whole room and there is no body puedo ver toda la habitación pero no hay nadie. Vemos a un personaje mirando por una mirilla esta imagen está sacada también como no de una viñeta aislada al aislarla Warhol Liechtenstein consigue darle un nuevo significado la viñeta como ven está hecha en blanco y negro y Liechtenstein le introduce color el azul de los ojos el rostro de carne y el fondo amarillo y con esto con esta imagen quizás es donde Liechtenstein nos pone más a prueba a través de esa especie de juego de equívocos visuales y que además yo considero que es muy apropiado para reflexionar sobre el tema de este ciclo de abstracción y figuración sobre también visión y visualidad esa cosa ese concepto tan moderno que aparece a partir de los años 80 qué pasaría si el obturador de esa mirilla se baja si el obturador de esa mirilla se baja nos encontramos con un cuadro perfectamente abstracto monócromo negro un Malevich vamos el artista y así nos obliga a pensar también en nuestro papel de observadores porque nosotros somos los que estamos en ese cuarto oscuro que el protagonista de la escena no consigue ver o sea nosotros nos hemos vuelto invisibles es decir el espacio construido del pop ese espacio en el que se desenvuelven los motivos artísticos que en apariencia pueden ser banales ha logrado transformar nuestro modo de mirar las obras de arte y como siempre Warhol con esa facilidad que tenía para expresar Butach dijo una vez una vez que te haces pop no puedes volver a mirar de la misma manera muchas gracias bueno yo creo que hay unos minutillos si quiere alguien preguntar algo o pasamos ya a la siguiente conferencia no es ayudante es un diseñador Saul Bass bueno pues muchas gracias yo esto no lo sé quitar pero a ver la presentación gracias 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 Gracias. Tenemos un par de minutos porque vamos a incorporar la presentación del siguiente ponente. Aprovecho para decirles que hay unos listados ya en la puerta con los horarios de las visitas de la tarde. Cada quince minutos tendremos un grupo. Están hechos por orden alfabético. Si hay algún problema nos consultan a Leticia o a mí. Las visitas empiezan a las cuatro. Entre las cuatro y cinco y cuarto, cada quince minutos, tenemos un grupo. Tanto hoy como mañana. Gracias. 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 Gracias.